Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana para todos. Les saluda Leti. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión les estaré compartiendo la previa de libros de cupones de la semana del 19 de junio. Para esta próxima semana nada más esperamos la edición de un libro y esta es la del libro del FEI. Yo acá les recomiendo que si ustedes compran el periódico local antes de pagarlo, verifiquen si en el mismo viene este libro de cupones, ya que suele ser regional. De hecho, en algunos estados llega el libro, pero algunos cupones no los reciben por lo mismo porque son regionales. Al finalizar el video yo siempre les proporciono información a las personas que vienen comenzando a aplicar cupones y tienen ese interrogante de dónde poder obtener estos libros de cupones. Así que acompáñenme a ver y ya luego usted puede determinar si le conviene o no a este libro de cupones la semana del 19 de junio. Y damos inicio. Aquí tenemos lo que es la portada. Esta puede variar de acuerdo al lugar donde usted reside. Los primeros cupones que se nos muestran aquí son para los productos Soft Scrub. Tenemos un cupón de un dólar en uno y otro cupón que es para el toilet de un dólar en uno. Ambos cupones se expiran el 17 de julio. Luego se nos muestra un cupón BOGO. Es para los conitos Renewsit. Compra cuatro productos y lleva dos gratis. El máximo de este cupón es de dos dólares con 20 centavos. El cupón se expira el 3 de julio. Vamos a estarnos al pendiente del circular de Walgreens, ya que usualmente cuando nos viene este cupón, los colocan en promoción. También se nos muestra otro cupón de un dólar en un producto Renewsit, lo que son estas fragancias. Luego también se nos muestran cupones para los Purex Cristal. Tenemos un cupón de un dólar en uno. El cupón se expira el 3 de julio. También vamos a recibir un cupón para los Purex Detergente. Califica el recipiente de 65 onzas. Pero también para los recipientes pequeños que en ocasiones los colocan en promoción en Walgreens. Vamos a recibir el cupón de 50 centavos en uno. Como les comento, los cupones se expiran el 3 de julio. También acá se nos muestra, vamos a recibir cupones para los productos Snuggle. Cupón de 1.50 en uno. Y también otro cupón de 2 dólares en un producto Snuggle, los Buster. Ambos cupones se expiran el 10 de julio. Vamos a estarnos al pendiente del circular de CVS, ya que en ocasiones cuando recibimos el cupón, están participando de ofertas. Pero vamos a estarnos ahí al pendiente para corroborar ese dato. Luego aquí tenemos más cupones para estos productos de 5 dólares en uno. Dice que se expira el 19 de agosto. También tenemos otro cupón aquí de 1.75 en un multipack de estos productos. Son barritas de proteína. Tenemos aquí la variedad que hay de esos productos. También para los productos Nitrogena de protección solar, viene un cupón de 2 dólares en uno. Este cupón se expira el 9 de julio. También aquí vamos a recibir cupón para este medicamento, que es para los niños, de 2 dólares en uno. Dice que se expira el 30 de junio. Luego aquí también se nos muestran algunos cupones para estos productos de la marca Kikoman. Tenemos cupón de 1.50 en 2 y cupón de 2 dólares en 2 en la salsa Teriyaki. Se expiran el 30 de septiembre. Luego tenemos aquí otro cupón para este producto de 1 dólar. Dice que se expira hasta el 31 de diciembre de este año 2022. Luego tenemos aquí lo que es publicidad. Y ya esta es la última página de este libro de cupones, que se nos muestran cupones para los productos Mederma de 7 dólares en uno. Otro cupón de 5 dólares en un producto Mederma, el Advance. Y también aquí para este otro producto de esta marca, cupones de 5 dólares en uno y cupón de 4 dólares en uno. Así que prácticamente estas son las imágenes que me han compartido de este libro de cupones. Les comento que ya está disponible el listado en www.maximizandotusahorros.com Pero básicamente el listado son los cupones que les acabo de mostrar. Si viene algún cupón adicional, como siempre, se los estaré actualizando en maximizandotusahorros.com Así que por mi parte, esto ha sido la previa de este libro. Para las personas que vienen comenzando a aplicar cupones y preguntan, bueno, ¿y cómo le hago para conseguir los libros en físico? La primera instancia es buscar el periódico local, ¿dónde puede ir? En algunos estados los venden en las tiendas de Dollar Tree. Si lo consigue allí, nada más paga un dólar. Si no, puede ir a gasolineras o a tiendas como ser Walmart, Kroger. Hay personas que me dicen que encuentran el periódico que trae libros de cupones en sus farmacias de CVS, en Walgreens. Lo único que hay, el precio del periódico es un poco más elevado. Y como les comento, en este caso yo no les garantizo que si ustedes compran el periódico local, vayan a recibir este libro de cupones o todos los cupones que les acabo de mostrar, ya que algunos de ellos suelen ser regional. Por eso está la otra opción de las personas que vienen y dicen, bueno, Leti, aquí en mi área yo no recibo la mayoría de los cupones. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cuál es otra opción? Hay personas que optan por encargarlos a personas que distribuyen. En este caso, pues usted tendría que contactar a alguna de ellas en lo que es Instagram o Facebook. Hay grupos de cupones y ahí usualmente hay personas que ofrecen ese servicio. Si no, en dado caso, sería esperar el día domingo para ver qué cupones nos dan manufactureros de forma digital en las aplicaciones de la tienda o si nos dan algún cupón para imprimir en la página de coupons.com. Entonces, esa es la forma en cómo poder obtener los cupones manufactureros y poderle dar uso allí en las tiendas para que ustedes logren un ahorro. De hecho, si aún no te has suscrito a Maximizando Tus Ahorros, te gustaría comenzar a cuponear ya sea en CVS o Walgreens, yo te invito a que te suscribas al canal. Aquí todas las semanas les comparto lo que son planes de ofertas y también compras donde trato de darles a detalle cada uno de los desgloses con ayuda visual para que ustedes se puedan guiar allí y poder también lograr un ahorro porque de eso se trata el uso de cupones, lograr un ahorro en nuestro hogar. Así que yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.